Tiempo de mal si es el tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar El mundo se para y te observa a ti, es tiempo para amar Tiempo de mal, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar, sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir Esa de un tiempo de mal, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Así es de tiempo de mal, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de mal, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar, es tiempo de verdad Bésame el tiempo de mal, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haz que este tiempo de mal, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Bésame el tiempo de mal, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Bésame el tiempo de mal, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de mal, es que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón Tres pasos de mal, tres pasos de bala y una historia de amor Hay tiempo y es en fin Mi tiempo Para �